Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castigas Solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes Solo quiero que te vayas Que te vayas Solo quiero que te vayas Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castigas ¡No, no, no! Y nada, ya no queda nada, solo yo me haré Tu ruido insoportable en el salón, no queda nada más que tu fantasmas Solo quiero que te haya, solo quiero que se acabe Solo quiero que me dé, solo no Fuera, vete de mi casa, suéltame las manos, no hace más que un brillo Que en los fiestes, tanto, yo sigo jugando, que más da, sigo jugando, soy yo Yo sigo jugando, que más da, sigo jugando, soy yo Yo sigo jugando, que más da, sigo jugando, que más da, sigo jugando, soy yo ¡Bravo! 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 ¡No soy más de un niño, con los pies descalzos descalzos! ¡Descalzos descalzos descalzos descalzos! Y yo sigo jugando, que más da, sigo jugando solo ¡Gracias! ¡Gracias!